Vamos a ser honestos, algo que nos pone a nosotros en constante conflicto con los venezolanos es discutir de dónde viene la arepa. Ellos juran que la arepa es de allá y nosotros reprochamos que la arepa es de acá, entonces hoy simplemente le vamos a poner fin a esa discusión. La arepa es de Colombia y punto, ya, dejen de joder. Espero que les haya gustado el video y recuerden, si entienden cómo funciona su cocina, la controlan. Mentiras, hoy no iban a creer que íbamos a dejar el tema así como así. Vamos a profundizar como siempre un poquito más. Para entrarnos bien en el tema tenemos que ir a lo más básico, ¿qué es la arepa? La arepa es una tortilla principalmente de maíz que hacemos asada, frita u horneada. La arepa puede ser delgada, puede ser gruesa, la gran mayoría de las veces es redonda y puede variar también en su tamaño. La arepa la comemos tanto en Colombia como en Venezuela, ya sea rellena o sea como acompañante de nuestras comidas. Y ya, yo creo que eso resume todo lo que es la arepa. O tal vez no. Nosotros no podemos hablar de la primera arepa que se moldeó y se asó, pues simplemente no existen registros de ese momento en particular. Los poquitos registros que tenemos son los que escribían los frailes y los historiadores que venían de España y comenzaban a escribir crónicas de todo lo que se encontraban aquí en el continente nuevo. Se dice que cuando los españoles llegaron a Venezuela, llegaron al sector que hoy conocemos como el Estado de Sucre y se encontraron con un pueblo indígena conocido como los Cumanagotos. Los españoles notaron que estos indígenas comían unas masas de maíz gruesas que solían asar y las llamaban arepas, que viene siendo lo que hoy en día conocemos como arepas. Entonces eso es todo ya. Fin de la discusión. ¿Fueron los venezolanos los que inventaron la arepa y punto? Tal vez no. Resulta que esto solamente fue un descubrimiento lingüístico, pues la palabra arepa significaba maíz para los Cumanagotos. Y los españoles tomaron esa palabra para definir ese alimento que recién habían descubierto. Pero no vamos tan rápido, esperen un momentico, porque una cosa es que nosotros hayamos tomado el vocablo de una etnia que se extendía por ese sector que hoy conocemos como Venezuela y otra muy diferente, que ellos sean los que la hayan inventado. Hay algo de lo que se está seguro y es que la arepa apareció prácticamente al mismo tiempo de cuando comenzamos a cultivar maíz. Y el primer registro de cultivos de maíz en Colombia data desde hace unos 3.000 años, mientras que en Venezuela desde hace unos 2.800. Entonces, listo, la arepa se inventó en Colombia y punto. ¿Otra vez? Tal vez no. En realidad, históricamente hablando, 200 años de diferencia no es mucho. Es más, muchos historiadores y antropólogos tanto de Venezuela como de Colombia concuerdan que la invención de la arepa pudo haber ocurrido en los dos países al mismo tiempo. Pero hay más, y es que una cosa es que seamos nosotros los que llamemos esta tortilla gruesa como arepa. Pero, ¿quién nos dice que es propiamente de acá? O que tal vez esta técnica de hacer la tortilla gruesa no la hayamos tomado de otra receta. Para comenzar, esas masas planas de maíz que nosotros llamamos arepas, podrían tener un nombre distinto en otros países desde hace mucho tiempo también. Bueno, pues esto más que una probabilidad es una realidad, porque hay preparaciones similares en otros países. Por ejemplo, si algún día viajamos a México y visitamos un puesto de antojitos, vamos a encontrar gorditas. Y si un día viajamos a El Salvador, nos van a ofrecer pupusas. Entonces puede que la arepa no sea tan colombo-venezolana como nosotros creíamos. Aparte, hoy en día no solamente comemos arepas de maíz, sino que también comemos arepa de papa, arepa de yuca y hasta arepa de arroz. Pero, ¿y si tal vez no fue el maíz el primer ingrediente que utilizábamos para hacer este tipo de tortilla? Pues les cuento que hay uno que posiblemente sea más antiguo que el arepa. Y este es el cazabe, una tortilla plana a base de yuca que se suele consumir mucho en el Amazonas y en el Caribe. Y esta preparación podemos suponer que se fue extendiendo por diferentes partes de América y se fueron creando adaptaciones con ingredientes que pudieran conseguir más fácilmente en lugares montañosos, como el maíz. De igual manera sigue siendo un misterioso origen como tal, pues nadie sabe cuándo ni dónde se hizo la primera arepa. Así que mi pregunta es, ¿realmente importa tener definido si la arepa es colombiana o venezolana? O sea, ¿qué ganaríamos si lo supiéramos? Algo de orgullo imagino yo, pero... nada más. Yo digo que la arepa es mucho más que eso como para pensar que lo único importante es su lugar de origen. Colombia y Venezuela no solo somos naciones hermanas. De hecho, desde antes de que fuéramos la misma nación en la Nueva Granada, éramos un mismo territorio sin frontera alguna antes de que llegaran los españoles. Y desde entonces ya comíamos arepas. Y hasta el día de hoy la seguimos comiendo. Ciertamente con el tiempo fuimos creando nuestras propias percepciones y costumbres en torno a la arepa. Sin embargo, hay dos características que en la modernidad distinguen mucho la arepa colombiana de la venezolana. La primera fue la manera en que la arepa se industrializó en cada país. En Venezuela, Empresas Polar inventó la harina pan. Por allá en los años 50, bajo el eslogan, se acabó la piladera. Esto le permitió a los venezolanos comprar la harina y poder hidratarla a su gusto para que todos pudieran armar las arepas en su casa. Por otro lado, en Colombia, industrializamos la arepa misma. Pues notarán que desde la tienda de barrio hasta el supermercado más grande vamos a encontrar que la gente vende paquetes de arepas. Y existen las variedades impresionantes que van a cambiar según la región en la que estemos en el país. Ese es un factor diferencial importante. Porque mientras en Venezuela tienen mínimo unas 20 variedades diferentes de arepas, en Colombia tenemos muchas más de 50 variedades. Y la segunda característica es la manera en que la consumimos. Los venezolanos comenzaron a abrir sus arepas a mediados del siglo XX para poder rellenarlas. Y desde entonces se ha convertido en una tradición muy fuerte que se ha ido popularizando por todo el mundo. Tanto que podemos encontrar arepas rellenas tanto en Miami como en las Islas Canarias. Y aunque en Colombia también comemos arepas rellenas, que las conocemos bajo el nombre genérico de arepa con todo, la verdad es que para nosotros la arepa tiene un rol diferente. Para nosotros la arepa es un acompañante de todas las comidas. De hecho hay regiones como Antioquia y el eje cafetero donde las tres comidas del día incluyen arepa. Y súmele a eso un estudio de mercado que hizo la empresa Nielsen en Colombia en el 2016, donde descubrieron que el 73% de los colombianos incluyen la arepa en su desayuno. Una manera fácil de entender esta diferencia entre la arepa colombiana y la arepa venezolana es comparándola con la gastronomía mexicana. Digamos que el papel de la arepa venezolana es más parecido al papel del taco en México, que puede variar su apellido según el relleno que tenga. Entonces así como en México tienen el taco al pastor, taco de cochinita pibil, taco de lenguas, taco de carnitas, taco de barbacoa, en Venezuela tienen la arepa pelúa, la reina pepiada o reina pepiada, la arepa de pabellón, la cifrina, la llanera y así tienen muchísimas más. Y en Colombia el papel de la arepa es más parecido al de la tortilla de maíz en México, que lo utilizamos para acompañar nuestras comidas, para empujar los alimentos y para limpiar las salsas del plato. De hecho también las podríamos comparar con los panes planos de África, Medio Oriente e India que tienen su mismo fin. Está claro que nuestras arepas hoy en día no son las mismas, pero su origen sí lo es. La arepa para todos nosotros, tanto colombianos como venezolanos, significa lo mismo, significa familia, significa tradición, significa cultura, significa orgullo por nuestras raíces, significa abundancia y significa nostalgia cuando estamos lejos del país. La arepa para todos nosotros es una unidad cultural y eso es lo único que nos debería preocupar e importar. Es bueno dejar este tema de que si la arepa es de allá o es de acá, porque al fin y al cabo todos somos lo mismo. Porque como dijo Borges una vez, todos somos iguales hasta en la manía de creernos diferentes. Ahora sí, espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartirlo con todo el mundo y recuerden, si entienden cómo funciona su cocina, vayan y háganse unas arepas bien buenas.